¿Qué onda amigos de YouTube? Soy The SlayFerCity y sean bienvenidos a la guía de desafíos de la semana 3, temporada 9 de Fortnite. Vamos a hacerlos fácil y rápido. ¿Te quieres ganar pagos gratis? Rifas todos los días en el canal de mi amigo MrGamingTech. Muchachos, sigan estos re sencillos pasos. Paso número 1, suscríbete a mi canal en este mismo momento. Paso número 2 y de hecho el más importante, suscríbete al canal de mi amigo MrGamingTech. Y paso número 3, dale un like y deja un comentario en el último de sus videos diciendo, vengo de parte de Slayer Redescenta. Él hace rifas de pavos, de juegos y hasta consolas. Así que muchachos, recuerden suscribirse a mi canal, suscribirse al canal de mi amigo MrGamingTech y dejarle un comentario en su último video que digan, vengo de parte de Slayer Redescenta, como los dioses. Así que vámonos muy rápido con el primer desafío que consiste en aterrizar de un truco con la Driftboard. Así es muchachos, la Driftboard la podemos encontrar en realidad en muchísimos lugares del mapa. Sin embargo, recomiendo las zonas cercanas a Edo Romo Ártico. Aquí es que hay muchísimas de estas tablas, como las conocemos, y no tiene mayor explicación. Simplemente con ella tenemos que realizar algún turbo y caer correctamente. Ahora, al caer lo que tenemos que hacer es un truco, es decir, es voltearnos como les estoy mostrando en el aire, ya que esto es lo que se considera como truco directamente. Si solo caemos, pues obviamente no nos va a contar el desafío. Pero es un desafío bastante, bastante sencillo. Y aquí les muestro justamente este pequeño glitch que me encontré durante la partida. Y como se han portado bien, como ya se suscribieron, ya dejaron su like, les preparé un mapa en donde están todas las ubicaciones de las Driftboards en todo el mapa de Fortnite. Muy sencillo el desafío cuando conocemos cómo hacerlo. De aquí nos vamos a la siguiente etapa, que consiste en obtener 3 segundos de tiempo de aire en una cuatrituradora. Así es muchachos, recomiendo nuevamente esta zona. De hecho, en Aldeguela Alegre ahí vamos a poder encontrar este tipo de vehículo, porque en realidad este tipo de vehículo ya está un poco escaso en sí en Fortnite. Sin embargo, aquí siempre vamos a encontrarlo. Y también es una zona que como no hay muchos enemigos, vamos a poder realizar el desafío bastante sencillo. No tiene mayor explicación, simplemente es 3 segundos de tiempo de aire. Y bueno, nuevamente se aplica el turbo. Ahí tenemos también el contador de segundos. Y en realidad 3 segundos es muy, muy sencillo. Aquí en cualquiera lo podemos estar haciendo en cualquier montaña que podemos encontrar. Además de que, pues, obviamente se han portado bien. Ya dejaron su like, ya se suscribieron. Les preparé nuevamente un mapa con todos estos vehículos para poderlos encontrar fácilmente en todo el mapa de Fortnite. De aquí, muchachos, se nos desbloquea la siguiente etapa, que sería la etapa final, que consiste en destruir estructuras de oponentes con un vehículo. Ahora, si están haciendo estos desafíos, la verdad es que recomiendo que se concentren y que si van en un vehículo y ven a un enemigo que está construyendo o algo por el estilo, pues, obviamente, vayan luego, luego a rolear por ahí. Vayan a destruir sus estructuras y también conforme vayan, obviamente, recorriendo el mapa. Es muy común, obviamente, en Fortnite todo el mundo ya construye. Así que es común que encontremos estructuras y obviamente van a ser enemigas. Recomiendo lista de juego ya sea en solitario o bien también referida por equipos. La verdad es que funciona bastante bien porque obviamente ahí tiene un nuevo spawn. En realidad, son desafíos muy sencillos y que en esta ocasión Epic Games los metió para que utilicemos más los vehículos que están un poco olvidados. Desafío número 2 Consiste en registrar cofres en Soto Solitario o en Pico Polar. Son dos zonas completamente distintas que evidentemente cuando meten este tipo de desafíos Epic lo hace para levantar en sí la comunidad que están en estas zonas que en realidad son zonas que tal vez no hay mucha gente. Sin embargo, recomiendo muchísimo la zona de Soto Solitario por varias cosas. En realidad hay muchísimos más cofres que en Pico Polar y al ser una zona bastante amplia también en realidad podemos encontrar los cofres de una manera más sencilla. Evidentemente, los primeros días de los desafíos pues estas zonas se van a llenar. Sin embargo, después de un rato se vuelve bastante sencillo. No lo tienen que hacer en una misma partida. Pueden ser en distintas partidas. Esta también es la ventaja. Y recomiendo ampliamente Soto Solitario. Obviamente, registren lo que es la casa, la casa principal. Y un buen tip. Estas casas que tienen, digamos, estos techitos muchísimas personas no las lootean. No saben que hay cofres de este lado. Y bueno, son zonas de alguna manera medio olvidadas. Así que simplemente son siete cofres. Lo podemos hacer en las dos zonas. Y también algo que recomiendo es que directamente caigamos en lo más alejado del autobús. Es decir, si la zona está alejada del autobús va a ser la zona predilecta porque este desafío se puede hacer en Soto Solitario y se puede hacer en Pico Polar. Así que mi recomendación es caer en la zona más alejada de cuando vayamos cayendo en el autobús. Ahora, tenemos Pico Polar que directamente la verdad es que no me gusta tanto porque evidentemente es como una especie de laberinto, la torre principal que es la zona en donde hay más loot. Sin embargo, es más fácil que moramos justamente en Pico Polar. Así que este desafío sería un poquito más tardado. No es tan difícil el desafío pero sí se puede hacer tardado si es que nos matan justamente. Desafío número 3 Consiste en realizar daño a un oponente dentro de 10 segundos después de usar un rebufo. El rebufo directamente son estos nuevos como campos de aire que están en todo, todo, prácticamente todo el mapa en zonas como Balsa Botín, en Centro Comercial, Colosal y también en Nuevo Picado los vamos a encontrar muy sencillo. Y bueno, lo único que necesitamos es realizar daño después de que lo usamos. Tenemos hasta un rango de 10 segundos. Así de sencillo. Yo recomiendo ampliamente la lista de juego de Referee Gapu Equipos. Referee Gapu Equipos siempre es la lista para terminar prácticamente para los desafíos y de esta manera lo vamos a poder hacer bastante sencillo porque no importa aquí si nos matan, tenemos reaparición y evidentemente como lo estamos viendo hay muchísimos enemigos que están justo en las zonas cercanas mientras estemos usando el rebufo. Así que muchachos, este desafío es muy muy sencillo en Referee Gapu Equipos y de hecho conforme va pasando la partida en realidad se va haciendo más sencillo porque obviamente va cerrando el lugar y en realidad es muy sencillo ya que solamente 200 de daño. Desafío número 4 consiste en un desafío por etapas. La primera etapa es visitar Aldeguela Alegre y túneles tortuosos en una misma partida. Les voy a estar mostrando digamos la ruta más rápida ya que nos vamos a estar ayudando de los vehículos que hay en cada una de las zonas. Así que en esta etapa recomiendo caer primero en Aldeguela Alegre. Así es muchachos de hecho el desafío en realidad no tienes que caer directamente del autobús simplemente es visitar estas dos zonas en una sola partida sin embargo yo recomiendo enfocarnos directamente y caer luego luego. ¿Por qué? Porque de este lado tenemos el carro todoterreno y de esta manera podemos llegar a la siguiente ubicación de una manera bastante rápida. Recomiendo también la lista de juego en solitario porque obviamente hay menos personas que se van a estar concentrando en estas zonas evidentemente. a que si estamos en equipo es un poquito más peligroso. Así que de esta manera llegamos bastante bastante rápido a la siguiente zona que es túneles tortuosos y también la ventaja de estos desafíos es que en realidad no te tienes que adentrar tanto en las zonas con que simplemente estés en las orillas ya te empieza a contar el desafío y si tenemos los vehículos adecuados justamente como lo mostré en este desafío pues podemos hacerlo bastante sencillo. Es un desafío que nos tenemos que enfocar porque de aquí se desbloquea la siguiente etapa que consiste en visitar escalones estivales y socavón soterrado. Así es muchachos dos zonas que en realidad no están tan alejadas de hecho sí están bastante cercanas y les voy a mostrar también la zona en donde podemos encontrar vehículos específicamente vamos a encontrar bolonchos para que podamos llegar rapidísimo. Así que recomiendo nuevamente caer en lo que es escalones estivales. Les repito no necesariamente para este desafío necesitan caer en la zona es decir si simplemente van por ahí y pueden visitar las dos zonas en específico les va a estar contando el desafío. Ahora en escalones estivales podemos encontrar justo en esta zona los bolonchos y los bolonchos evidentemente es el mejor vehículo de Fortnite ya que obviamente si nos disparan no nos hacen daño directamente a nosotros y son extremadamente rápidos. Así que de esta manera podemos llegar a socavón soterrado en cuestión de minutos. Es muy sencillo nos tenemos que enfocar simplemente y de hecho este desafío es muy común en Fortnite cuando las zonas no son muy visitadas es por eso que estamos viendo zonas como Aldevuela Alegre o tal vez escalones estivales que son zonas que la verdad no muchos visitamos durante un juego convencional y de aquí nos vamos a la etapa final que consiste en visitar Lomas Lujubres y Señorío de la Sal en una misma partida. Evidentemente como es la etapa final este desafío sí se vuelve un poquito más complicado porque es muy larga es muy larga en realidad la distancia que vamos a tener que recorrer sin embargo recomiendo nuevamente visitar primero lo que es Lomas Lujubres tenemos que caer o simplemente andar por esa zona y de aquí si nos vamos hacia el sur de Lomas Lujubres vamos a encontrar lo que es una especie de casa y en esa casa tenemos un todoterreno que nos va a hacer más fácil obviamente la vida en llegar a la siguiente zona aquí el todoterreno se los estoy mostrando y de hecho en el primer desafío ya les había mostrado el mapa en general también por si tienen duda en donde están los vehículos lo pueden checar de esa manera y bueno pone todoterreno evidentemente si nos enfocamos en el desafío es cuestión de minutos para llegar hasta la otra zona que es añadido la sal que la verdad este si es un poquito complicado porque nos podemos encontrar enemigos sin embargo si nos enfocamos en realidad la recomendación es escapar del peligro y llegar directamente a las zonas desafío número 5 consiste en lanzar el disco volador y atraparlo antes de que aterrice ahora lo importante de este desafío es que el disco volador se desbloquea en el nivel número 35 del pase de batalla de esta temporada número 9 yo en este caso para traerles el tutorial completo tuve que comprar niveles la verdad es que yo nunca recomiendo hacer esto no me gusta sin embargo para traerles la guía completa tuve que subirme el nivel hasta el nivel 35 así es ahí es donde este juguete se va a desbloquear y bueno obviamente nos lo vamos a poner en sí en nuestros slots del casillero y de aquí nos vamos a ir a cualquier zona alta yo recomiendo completamente la zona alta de la montaña que está cercana a Socavón Soterrado sin embargo en cualquier zona alta se va a poder realizar este desafío es un desafío bastante sencillo cuando conocemos en donde lo podemos realizar si no se volvería bastante imposible entonces de esta manera simplemente hacemos el emoticón y lo tenemos que aventar hacia arriba ese es el truco cuando lo aventamos hacia arriba en una zona bastante alta lo que sucede es que prácticamente regresa a nosotros como vamos a saber que estamos haciendo el desafío hay esta especie de destello que estamos viendo que nos celebran de que evidentemente lo hicimos correctamente y bueno solamente lo tenemos que hacer una vez la recomendación evidentemente es una zona alta muchachos en este momento dejen su like y suscríbanse así mismo les recuerdo que ya está la opción en Fortnite de apoyar a un creador es muy sencillo tenemos que entrar a la tienda de objetos y seleccionar la opción de apoyar a un creador ahí escribiremos X Dislay 360 X todo junto como está apareciendo damos en aplicar y de esta manera ya me estarán apoyando en Fortnite Battle Royale desafío número 6 consiste en eliminaciones con armas explosivas son un total de 3 eliminaciones las que necesitamos y bueno recomiendo ampliamente la lista de juego de refriega por equipos porque en esta lista tenemos muchísimo loot y podemos encontrar las armas clásicas explosivas como lo es el lanzacohetes o bien el lanzagranadas y también este desafío nos estaría contando con el arco explosivo a final de cuentas lo que necesitamos son eliminaciones con armas explosivas y la mejor opción es refriega por equipos ya que también si nos llegan a matar en realidad tenemos la reaparición y es muy sencillo también eliminar enemigos completamente en esta lista de juego aquí como ven muy sencillo desafío número 7 consiste en realizar daño con diferentes tipos de armas en una sola partida así es muchachos necesitamos 5 diferentes tipos de armas y bueno lo que recomiendo nuevamente refriega por equipos y conforme vayamos looteando tenemos que ir cambiando las armas como se clasifican un poquito tenemos lo que es el rifle de asalto luego tenemos la escopeta que aquí les estoy mostrando simplemente las eliminaciones muy sencillo cuando estamos obviamente enfocados en el desafío y aquí tenemos por ejemplo lo que es el sniper que se considera un francotillador tenemos también el subfusil que puede ser cualquier subfusil y tenemos también lo que es la pistola la pistola también es bastante buena en refriega por equipos y finalmente tenemos un arma explosiva ya sea el arco o sea un cohete convencional solamente necesitamos 5 diferentes tipos de arma así que muchachos quiero que en este momento se suscriban si aún no están suscritos dejen un like dejen un comentario y compartan este video con sus amigos para que puedan realizar los desafíos de esta semana 3 bastante sencillo les recuerdo que la estrella oculta de la pantalla de carga de esta semana ya está subida en el canal así que vayan y chequenla así mismo les recomiendo suscribirse sobre todo si les gusta todo el contenido de fortnite incluyendo los desafíos teorías gameplays y demás soy Disley Presenta deja un like deja un comentario y nos vemos hasta la próxima gracias